Siento lo mismo, me pasan cosas que son tan tontas, que son tan locas Siento un vacío que no se llena y siento frío y mucha pena Soy el que puedo, el que me deja, el que se estrella y el que se aleja Si estás tan solo te doy mis alas, volvemos juntos y habrá mañana Siento que siento, una y mil veces, que nada es lo que parece Siento que mienten, que no me entienden, no les importa o no me quieren Es tan difícil que me comprendas, soy una rara mezcla de estrellas Yo te prometo que iré a buscarte, cuando yo crezca no será tarde Siento que siento, una y mil veces, que nada es lo que parece Siento que mienten, que no me entienden, no les importa o no me quieren Siento que siento, una y mil veces, que nada es lo que parece Siento que mienten, que no me quieren No les importa o no me quieren No les importa o no me quieren Siento que siento, una y mil veces, que no me quieren Solo ¡Gracias!